Aquella rosa muerta en la calle espera Mensaje tras mensaje preparándose a volar Porque había sido tú mi compañera Que ya no eres nada y ahora todo está de más Si no te supe amar no fue por ti No creo en el amor, no eres por mí Si no te supe ver y te perdí Si cada día que me da hasta Jesucristo No voy a volver a verte otra vez Con los ojitos empapados Se lo hallé con la dulzura de un amor que nadie ve Con la promesa de aquel último café Volveré con un montón de sueños rotos Volveré a verte otra vez Volveré a verte otra vez Con un montón de sueños rotos Yo lleno muy atrás por un instante Yo lleno muy atrás por un montón de sueños rotos Yo lleno muy atrás por un montón de sueños rotos Yo lleno muy atrás por un montón de sueños rotos Y yo lleno muy atrás por un montón de sueños rotos Con la promesa de aquel último café Con la promesa de aquel último café Con un montón de sueños rotos Volveré a verte otra vez Volveré a verte otra vez Con un montón de sueños rotos Volveré a verte otra vez Con un montón de sueños rotos Con un montón de sueños rotos Se lo hallé Con un montón de sueños rotos Nadie a verte otra vez Con un montón de sueños rotos Volveré a verte otra vez Con un montón de sueños rotos ¿No lleno muy atrás por un montón de sueños rotos? Buenas noches.